Muy buenas a todos, ¿qué tal? Yo soy Vax Fernández y aquí os traigo una nueva sección. ¿No os ha pasado alguna vez que tenéis un recuerdo de algún juego al que jugasteis cuando erais niños y vuestro recuerdo del juego es maravilloso, sublime, épico? Y cuando conseguís ese juego ya siendo más mayorcito y lo probáis, ¿os dais cuenta de que a lo mejor vuestra memoria os ha traicionado todos esos años? Pues de eso precisamente va esta nueva sección que se llama Nostalgia vs Realidad. En este primer vídeo vamos a tratar un juego de la NES, se trata de Skate or Die de Palkon. Este juego creo que salió en 1988. A finales de los 80 el skateboard era algo super cool, ¿no? No terminabas de ser alguien guay si no tenías un skate y ibas por ahí haciendo el cafre, ¿no? Los más patosos como yo, que yo era más de zollarme las rodillas y los codos cuando patinaba, pues teníamos que conformarnos con el skate digital, por supuesto. Entonces, claro, en aquella época también salieron un par de películas muy que nos marcaron, ¿no? Como fueron Thrasher y Al filo del abismo. Fueron dos películas que trataban sobre skateboard. Todo el mundo quería, ya os digo, todo el mundo quería, le molaba a todos los chavales patinar y todo eso. Y este juego fue como, guau, llamaba ya la atención directamente. Se trataba de un juego de patinaje. Además tenía bastantes modos de juego diferentes. Yo recuerdo que lucía muy bien, que estaba muy chulo. Entonces, ya que tenemos esta nueva sección, quiero comprobar si ese recuerdo que tengo es real o si me está traicionando mi memoria. Así que vamos a echarle un vistazo a Skate or Die de Falcon para la NES y veamos quién gana hoy, si la nostalgia o la realidad. Pues aquí tenemos los créditos y a continuación nos aparece esta pantalla de título tan chula con unos gráficos, bueno, pues no vamos a esperar nada mejor. Son gráficos de NES, ya sabéis, de final de los 80, la máquina no daba para mucho. Qué música más bonita, ¿verdad? Bueno, estos chiptunes a mí es que me gustan mucho. Pero bueno, vamos a darle a Start y ahora a jugar. Aquí tenemos a este extraño personaje, ¿no? Cuando empezamos el juego estamos en una tienda de Skate que la regenta este señor, que se llama Rodney yo no sé qué. Rodney yo no sé qué. El caso es que tiene toda la cara del actor Rodney Dangerfield, el cómico. Rodney Dangerfield, aquí tenéis la foto, no me digáis que no. Bueno, que este tío era un cómico muy popular en los años 80. De hecho, hizo una película que tuvo bastante popularidad aquí en España que se llamaba Regreso a la Escuela. Donde, bueno, pues era un tío viejo que le da por volver a la universidad y se hincha allí de todo. El tío se lo pasa pipa. Bueno, pues seguramente el pobre ya estará muerto seguro, pobrecillo. Digo yo, digo yo, porque ya era viejo en los 80, así que ya se habrá muerto. Digo yo, vaya. Total, aquí tenemos Skate or Die. Manejamos el cursor como si fuera un ratón, pero lo manejamos con la cruceta. Bueno, no va mal. Y aquí tenemos varias opciones. Si lo miramos a él, te dice el tío, pero ¿qué estás mirando? Digo, bueno, pues esa cresta que me llevas, que madre mía, que pinta me tienes, ¿no? Luego aquí tenemos los trofeos, digamos. Si le damos aquí, vamos a ver nuestros récords. Si le damos aquí, nos podemos inscribir en una competición. Y luego le podemos dar a ir a competir, pues para competir. Podemos practicar. Entre darle a practicar y darle a jugar es exactamente igual, ¿vale? Lo único que pasa es que en la práctica no se van a registrar nuestros tiempos, nuestros récords y nuestras historias. Vamos a ver todos los modos de juego. Lo que pasa es que vamos a hacerlo compitiendo. Vamos a competir directamente, porque yo tengo confianza. Vamos a darle a inscribirnos. Aquí tenemos mi perfil ya que me he creado previamente. Me llamo Book, por supuesto, Book. Así que le damos aquí y le damos a competir. Y ya veis, bueno. Bueno, el control es un poco puñeterillo. Se controla hacia arriba, acelera. Hacia abajo, decelera. Y si le damos hacia los lados, pues gira. Como el juego puede cambiar de perspectiva dependiendo de la misión, bueno, de la prueba, pues tenemos algunas confusiones. Pero bueno, vamos a empezar por esta primera prueba. Que es la más fácil de todas. Esta simplemente tenemos que pulsar la tecla A repetidamente. Repetidamente botón A, botón A, botón A, botón A, botón A. Y saltamos, ¿no? Cuando aterrizamos, otra vez botón A, botón A, botón A. Y soltamos. Y luego a partir de aquí, si queremos puntuar... Vaya hostia, me he pegado. Bueno, vaya, vaya, vaya. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Eso es porque le he dado a la tecla A antes de aterrizar. Eso puede pasar, no pasa nada. Si queremos puntuar más, ¿qué hacemos? Pues bueno, le damos a la tecla A repetidamente. Y cuando estamos fuera, en el aire, simplemente pulsamos la cruceta. Vaya fracaso. La cruceta a la izquierda o a la derecha para girar. Y luego para aterrizar, pues al lado contrario. Vaya, lo hacemos así y pum, aterrizamos. Mira qué potencia. Hecho, mira, mira. Es que es fácil, si es fácil. Si es que eso lo hago yo, si es lo hago yo con los ojos cerrados. Mira, mira, sin mirar, sin mirar. Me cago en la puta. Me he colado, me he colado. Quería hacer vueltas ahí, más vueltas de las posibles. Y eso, pues no me ha salido bien. Pero no pasa nada, no pasa nada. Mira, ahí vamos otra vez. Y poma, 1150 puntos para el nene. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y toma, que te crío. Madre mía, madre mía. Ahí estamos. Oh, mira, 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 qué truco. Oh, Dios mío. Sí, señor. Eso ya es vacilando. Eso ya es vacilando. Que vacile. Oh, qué cool. Qué cool todo. Mira, otra vez. Toma, madre mía, mil puntos. Y claro, he puntuado mucho. La gente me aplaude, nuestro personaje. Pues vaya pinta tiene. Mirad, mirad los píxeles. La verdad es que no está demasiado definido. Hemos visto cosas en Nintendo mucho mejores. Pero bueno, se le perdona, ¿no? Por ser un juego del tiempo que es y tal. Aquí tenemos nuestro récord, 7555. Muy bien, muy bien. Así que, bueno, sale nuestro récord. Salimos y nos vamos a competir de nuevo. Vamos a elegir otra prueba. La siguiente es High Jump. Vamos a ver cómo nos va. High Jump. Bueno, cuando lo pongamos vamos a ver que es muy parecida a la anterior. Parece que es lo mismo, pero si usamos los controles igual que la anterior nos vamos a pegar una hostia. Lo único que es igual es que si le damos a la tecla, o sea, al botón A, vamos a salir. Y luego a partir de aquí, yo lo que hago, yo no sé cómo funciona, pero yo lo que hago es darle vueltas a la cruceta de nuestro mando rápidamente en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y le voy dando así a tope, me parto ahí. Madre mía, me estoy dejando aquí los brazos ahora mismo. De verdad, no es broma. Y ahí vamos puntuando. Ahí se ve la altura que estamos consiguiendo. ¡Ocho! ¡Ocho pies! Madre mía, esto va como la seda. ¡Siete con diez ahora! No sé por qué. Coge más, coño, coge más leche. Si estoy dándome ahí... ¡Ocho! ¡Ocho pies de altura! Parece que eso es lo máximo que puedo conseguir, aparentemente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Siete con siete! Se ve que ya me estoy cansando y ya voy cada vez más lento. Bueno, no ha estado mal. La gente me aplaude igualmente. Esta ya veis que es una prueba un poco insulsa. No sé si se podrán hacer otro tipo de trucos y cosas así para... No sé, para llegar más alto. De momento es lo único que sé hacer. Así que vamos a dejarlo por ahí. Siguiente misión, vamos a ver... Nos vamos otra vez a competir, porque yo soy muy competitivo. Y nos vamos a Jam. Vamos a ver la prueba de Jam. Esto ya es otra historia. En Jam tenemos un rival y tenemos que llegar a la meta antes que él. Pero por el camino podemos darnos de hostia. Así que bueno, aquí nos dan a elegir nuestro pie bueno o nuestro pie malo. Dependiendo de lo que elijamos, cambian los controles completamente. Aquí ya es como antes, ¿no? Si le damos hacia arriba, acelera. Si le damos hacia abajo, frena. Hacia los lados, gira. Y además, si pulsamos la tecla A, a la vez que le damos hacia arriba, salta. Y si le damos hacia abajo, se agacha. Y si le damos hacia los lados a la vez de la tecla, me cago la leche. A la vez que a la tecla A, podemos darle puñe... ¡Hostia, mira lo que me ha pasado! ¡Madre mía! ¿De qué coño está hecha esa alambrada? O sea, alambrada de adamantium. ¡No! ¡Madre mía! Mira, mira cómo pega patas al aire mi personaje. Preso de la frustración. Vamos a intentar pegarle al tío. ¡Hostia, vaya hostia! Mira, lo he tirado. Lo he tirado también. Soy un poco sucio, lo sé. Ahí saltamos. Vamos a intentar esquivar. A ver si le pego. ¡Oh, va! ¡Ay, para el otro lado! Pero pégale para el otro lado, chiquillo. No estáis viendo que está para el otro lado. Bueno, sin duda se trata de uno de estos juegos que son... Tienen el control duro, 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 duro. Bueno, para empezar, tenemos que combinar la tecla A con las direcciones para hacer diferentes acciones. En este caso, la tecla A más los lados, giramos el personaje. Pero si pulsamos la tecla A y arriba, salta. Y si le damos tecla A y abajo, se agacha. Entonces, claro, le das aquí para girar. Sin querer, le das un poco para arriba y el personaje salta en lugar de girar. Tenemos esos problemas de las limitaciones de los pocos botones que tenían los patch en aquellos tiempos. Y eso que Nintendo tenía dos, que eso ya era mucho comparado con Atari. Pero bueno, aún así va a dar mucho pie a que te equivoques un montón de veces. La suerte es que esta cruceta, con toda la antigua que es, es bastante precisa. Y va bastante bien, así que por ahí no nos podemos quejar. Pero aún así, el control es duro. El control es muy duro. Vamos a ver. Vamos a intentar pegarle al tío. Hostia, vaya hostia. Mira, lo he tirado. Lo he tirado también. Soy un poco sucio, lo sé. Ahí saltamos. Vamos a intentar esquivar. A ver si le pego. ¡Oh, va! ¡Ay, para el otro lado! Pero pégale para el otro lado, chiquillo. No estáis viendo que está para el otro lado. ¡Toma! Hostia, vaya patada el cascao. Un poco tramposo, un poco guarro, ¿verdad? Pero hemos llegado antes. Que lo que importa es ganar a cualquier precio. Y eso hemos hecho. Vaya tela. Los dos personajes son iguales, pero con extraños colores de pelo. Pero bueno. Ahí tenemos nuestro super récord. 7.882 puntos. Le he pegado una buena hostia incluida. No se me da tan mal, ¿no? Después de unas partidas. Ya os digo, el control es muy, muy, muy complicado de todas formas. No es nada bueno, os lo garantizo. Lo que pasa es que he practicado un poquito antes de grabar el vídeo. Vámonos a Raze. Que aunque se llama Raze, no es ninguna carrera. Es simplemente un circuito. Me recuerda a los bonus de Paperboy, ¿no? Se pone el tío sus gafas de sol. Y ahora, pues, con los controles exactamente iguales que antes, salimos colina abajo. Después de elegir cuál es nuestro pie preferido. Aquí el control se hace mucho más duro. Esta parte es la peor de todas. Aquí si queremos girar, tarda un montón. Pero un montón en girar. ¡Joder! Otra vez, venga. Dale que te pego. Y luego tenemos el problema de que nos aparecen estos saltos de vez en cuando. Y en estos saltos tenemos que pulsar. Tenemos que pulsar la tecla A a la vez que le damos hacia arriba. Entonces es muy fácil. Cuando queremos girar, tenemos que pulsar también la tecla A para girar en seco. Si le damos a la tecla A, madre mía, mira qué maravilla las hostias que me estoy pegando. Esto no está yendo nada bien, como podéis imaginar. Pues si quiero girar dándole a la tecla A, que es para girar más rápido, pues nos encontramos con el problema de que a veces le podemos dar hacia arriba sin querer y nuestro personaje salta. Que eso es, pues, todo lo contrario de lo que queremos hacer, ¿no? Así que, evidentemente, eso no nos viene bien. De todas formas, una vez que juegas un poquito, le coges el rollo, más o menos. Perdón, pero la cosa no es que esté demasiado pulida, que se diga. Ahí el tío incluso dice que no, con la cabeza he hecho un tiempo de mierda. Y mi récord ha sido muy triste. Pero esto, por mucho que practico, soy incapaz de hacerlo bien. Tengo que confesarlo porque es la verdad. Así que nos queda una prueba más. La última de las pruebas también muy frustrante. Que se llama Juiced. Se llama igual que un juego clásico de Atari. Bueno, de Williams, creo que era. Así que elegimos un rival. Tenemos a tres rivales. Este amigo que se llama Pete, que es un idiota. Supuestamente es un imbécil y es un cutre. Y además me dice incluso que le dé un respiro. O sea, que no le meta mucha caña porque el pobre es un novato, ¿no? Y bueno, hay otros dos más. Evidentemente voy a elegir al fácil. Porque el fácil, ya vais a ver que no es tan fácil. Bueno, empieza la prueba. La prueba simplemente una persona tiene una especie de palo. El otro no. El que tiene el palo tiene que pegar. El que tiene el palo no. Ahora mismo soy yo y estamos en una piscina vacía. Me lanzo a la piscina y tenemos que ir a cazar a nuestro amigo. Para pegarle un palazo simplemente tenemos que ponernos a su altura. Lo que pasa que, claro, con estos gráficos y tal es difícil saber a qué profundidad está. Cuando damos unos cuantos saltos el palo va a pasar a estar en poder del rival. Como ha pasado ahora. Y me ha pegado una hostia, ya la habéis visto, a la primera y sin ningún problema. Gana el mejor de tres. Y ahora ya la segunda ronda le toca otra vez a nuestro amigo Pete. Y yo tengo que intentar huir. Vaya tela, vaya tela. Él sabe perfectamente dónde está. Y eso que ese es el fácil. Este es el fácil. El que se le puede ganar muy fácil. Pues mira qué fácil es. Que yo no soy capaz de darle en la vida. Y él me da a mí con una facilidad asombrosa. Ya ves que yo soy incapaz. Estoy moviéndome. De un lado y ve. Ahora sí le he dado. Venga, Pete. Inca el culo ahí. Ahí tienes el culo mirando al cielo. Muérete, muérete. Te lo mereces, Pete. Tampoco te confíes que no soy yo tampoco tan idiota. Bueno, sí soy, pero da igual. Aquí vamos rápido. Intentamos ahora jugar un poco con nuestro rival para que no nos dé. Yo lo que hago es darle para arriba. Y cuando voy aterrizando cambio la dirección. Y engañamos un poco a la CPU. Lo que pasa es que tampoco es idiota del todo. Y llega un momento que se da cuenta y se va por ti. Te hostia, ves a cómo me ha pasado ahora. Es como que dice, mira lo que está haciendo el tonto. Una y otra vez. Pues voy y lo voy a cascar. Y me han cascado. Y me ha ganado. Y este es el fácil, ¿eh? El fácil me ha pegado una paliza. Que me ha puesto tibio. Bueno, básicamente esto es todo. Esto es Skate or Die. Bueno, para finalizar, tengo que decir que Skate or Die no es un juego que haya envejecido demasiado bien. Evidentemente hay muchos juegos de NES. A pesar de los gráficos y tal. Que a día de hoy son perfectamente jugables. Que están súper, súper divertidos. Que son desafiantes y divertidos. Pero este juego es bastante, bastante sin sentido jugarlo a día de hoy. Al menos una persona sola. Te puedes picar a lo mejor con algunos de los enemigos. O para conseguir mejores puntuaciones en algunos tipos de las, en algunas de estas pruebas que nos encontramos. Pero no es un juego que yo recomendaría a día de hoy para jugar. Así que solo queda decir de hecho que, bueno, evidentemente se trataba de nostalgia pura y dura. En su día este juego era la hostia. Era una manera de patinar sin salir de casa y de hacer trucos increíbles. A día de hoy, pues ya os digo, es curioso. Es un juego que está bien. Yo creo que está bien tenerlo en la colección y tal. Porque es un juego que estuvo muy bien en su momento y tal. Pero no lo recomendaría yo para que os gastaréis vuestro dinero. Y menos hoy día. No sé yo cuánto dinero se podrá conseguir un cartucho de estos. Yo supongo que no muy caro porque suelen ir por unidades. Cuanto más limitado y más raro sea un juego, pues más caro suele costar. Y este creo que es bastante común. Creo que había muchas copias de estos. Pero aún así, bueno, tengo que decir que el juego está bien. Pero no es el gran clásico que recordaba. Esperemos que en esta nueva sección vayamos encontrando algunos juegos que realmente sean auténticos, clásicos. Que a día de hoy sean muy divertidos y tal. Y así vamos a ir. Aparte de recordando algunos de estos juegos. Y algunos de vosotros, si sois más jóvenes, vais a ir descubriéndolos. Bueno, pues vamos, ya sabéis, haciendo un repasito por el pasado, por cómo empezó todo esto. Y sobre todo por lo que es mi infancia, ¿no? Los juegos que yo jugué cuando era un niño. Para que veáis lo que son las cosas, ¿no? Las cosas que jugamos ahora. Y empezamos con esto. Pues nada, Peñita. Dejamos el vídeo por aquí. Ya sabéis, estad atentos si os ha gustado. Cuantos más likes mejor. Cuantos más, ya sabéis cómo va el rollo. Y otra cosa. Otra cosa que estaría guay. Si tenéis algunos de estos cartuchos en casa. De cualquier consola. Bueno, cualquiera no. Hay algunas que no tengo. No tengo la Neo Geo, no tengo la TurboGrafx. Pero bueno, eso aparte. No os voy a pedir que me regaléis consolas. Pero si tenéis... Hombre, que si me las queréis regalar de puta madre, ¿no? Para ampliar mi colección. Tengo unas cuantas. Pero si tenéis cartuchos de Mega Drive, Master System, de Game Boy, Game Gear, Atari, bla. Que queráis que haga un vídeo de estos. Pues me los podéis enviar, ¿vale? Me podéis dejar un mensajito. Mi correo está ahí en más información. Dentro de mi canal vais a más información. Y ahí tenéis mi correo electrónico. Ahí me podéis escribir por si queréis enviarme algún cartucho de estos. Para que haga uno de estos vídeos, ¿vale? Pues nada, dejamos el vídeo por aquí. Así que como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Así que un abrazo y hasta luego. Bye. ¡Suscríbete al canal!